Tal como se lleva a cabo en Buenaventura, igualmente en el municipio de Dagua, la empresa Gane efectúa sorteos especiales. También se está en el municipio de Dagua con la promoción Regreso al Colegio con Gane, Buenaventura y Dagua. Gane Dagua realizó el segundo sorteo para conocer a los ganadores de la promoción Regreso al Colegio, la misma que se efectúa en Buenaventura. En Dagua, los ganadores recibieron bonos de 100 mil y hasta 300 mil pesos en efectivo. Además, la joven Jessy Viviana Insuasti ganó un minicomputador portátil. Ah, le agradezco a Puestas Unidas por este premio. Ah, pues el guía lo voy a dar a mis hijos y los 100 mil para mí. Ah, yo le agradezco a Puestas Unidas que siempre cumple y da los premios que ofrece al público. Muchas gracias. Los 100 mil en gastos personales y el kit para el niño que está estudiando, le agradezco profundamente a Puestas Unidas porque hoy estaba corto de dinero y gracias por cumplir con lo ofrecido. Los apostadores en el municipio de La Piña están muy motivados. La expectativa de participar en el último sorteo de este incentivo que se efectuará en este municipio el domingo 9 de marzo. En Gane, Buenaventura y de Agua, sí paga apostar. En la Clínica Santa Sofía del Pacífico, nos distinguimos por tener la atención más cálida y humana hacia nuestros pacientes. Somos los primeros en especialidades médico-quirúrgicas en la región, con un compromiso de servicio para su salud. Clínica Santa Sofía del Pacífico, nacimos y crecemos para la vida. En un evento masivo, el concejal bonaverense Pedronel Palacios y la exconsejala Lady Tatiana Palacios expresaron su apoyo a L111. Hernán Sinisterra en su candidatura a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Todo está inundado de vallas de candidatos que son jugadores de la ciudad y eso nos demuestra. Hay que decirle a la gente que nosotros queremos que trabaje. Pues no trabaje, se nos han metido todos los candidatos del recinto colombiano, nos han metido a Buenaventura a cazar votos, a pescar votos, porque ven que el pueblo está descontento por su labor que ellos han preferido en los cuatro años. Al finalizar la jornada, la exconsejala Tatiana hizo la invitación a todos los bonaverenses a participar y apoyar a nuestros candidatos el próximo 9 de marzo en las elecciones del Congreso y Parlamento Andino 2014. Nuestro Honorable Hernández, nuestra tierra, va a entrar al Congreso de la República y qué mejor que entre de la mano de un líder que ya ha sido senador dos veces y que va a reivindicar la razón social de Buenaventura. Uno ve que es comprometido con el pueblo, así que estos dos unidos de la mano van a sacar nuestra Buenaventura adelante. Esa es la razón primaria por la cual nuestro movimiento acompaña arduamente a estos dos candidatos e invitamos a todos ustedes que nos acompañen el 9 de marzo marcando a la cámara L111. Con la bendición de Dios, Buenaventura saldrá adelante porque sus líderes vamos a ser los mejores. L111 vamos a marcar por todo el esfuerzo que hace Hernán.